Bueno, pues vamos a empezar con esta manera de dar las clases, un poco diferente de las que estamos acostumbrados, pero bueno, nos tenemos que acostumbrar a este nuevo sistema. Pues como ya sabéis, hemos terminado el arte románico y dentro del arte medieval tenemos que continuar con el arte gótico. Como veis aquí, el periodo en el que se desarrolla este estilo artístico abarcaría desde finales del XII, pero principalmente desde el siglo XIII hasta el siglo XV. Estas son fechas orientativas, porque aquí en España se va a prolongar un poquito más. Para ilustrar esta parte, pues evidentemente volvemos a coger otra vez el edificio gótico más perfecto que tenemos en nuestro país, que es la Catedral de León. Y como veis, ya vemos unos elementos muy significativos que nos hacen darnos cuenta que estábamos ante un estilo artístico muy diferente del que estábamos acostumbrados a ver en el periodo anterior, en el estilo románico. ¿Qué es lo que hace este estilo tan diferente? Pues lo primero que nos llama la atención son estos arcos. Como veis, no son arcos de medio punto, sino que son arcos apuntados u ojivales. Terminan, como veis, con una especie como de punta, de flecha, que hacen y que acentúan, mejor dicho, pues esa verticalidad que es algo por lo que destacan también estos edificios góticos. Como veis, son mucho más altos y lo que predominan son todas las líneas verticales. Y de hecho, pues acentúan estas líneas verticales, estos pináculos, estas puntas en las que terminan y que rematan todos los elementos constructivos. Vemos que también nos llama muchísimo la atención, pues estos grandes rosetones, que esto también lo podían tener en el románico, pero sobre todo vemos que el muro tiene muchas vidrieras, tiene muchas ventanas. Y eso porque cambia completamente el sistema constructivo. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que cambia realmente es que las bóvedas, esas bóvedas de cañón que habíamos visto en el arte románico, aquí ya no se dan. Así que se cambia el sistema constructivo y eso hace que el muro ya no tenga una función sustentante. Vemos también, como veis, unos elementos que van a ser los arbotantes, lo vamos a ver luego todo mucho mejor. Y bueno, pues como vemos, configuran unos edificios muy diferentes. Edificios que, como veis, están en el centro de las ciudades y que se convierten estas catedrales en los edificios por excelencia de la época medieval. Bueno, pues vamos a la arquitectura. La arquitectura ya sabéis que es la construcción de edificios. Y vamos con las características generales. Pues como ya os he adelantado, la catedral es el edificio más significativo. Esta es la catedral de Burgos, que es otra de las catedrales importantes que tenemos en España. Pero se construyen, como es un arte que se construye con el auge y el crecimiento de las ciudades, se construyen también todo tipo de edificios civiles. Ayuntamientos, lonjas comerciales, que ya vimos algún ejemplo, palacios. Pero sin embargo, el edificio por excelencia, como estamos diciendo, es la catedral. La catedral que va a ser el centro de la vida urbana. Ahí es donde se reunían todos. No solo va a ser un lugar de culto, sino que también va a ser el lugar donde se van a reunir los gremios, donde se van a reunir las cortes, donde en muchos casos, cuando no hay un ayuntamiento completamente configurado o terminado de construir, se van a reunir aquí. Es el edificio más importante. Como ya os anticipé, y como ya os dije, durante la Edad Media, las catedrales, los edificios religiosos, están abiertos todo el día. Es la casa de Dios, no se puede cerrar. Así que, pues bueno, es el edificio más importante, el más lujoso, el mejor construido, y por eso va a ser el edificio también que más usan las ciudades para todo. Va a ser como el palacio de congresos de la época. Como ya os he dicho, por lo que destacan, esta es la catedral de Colonia en Alemania, por lo que destacan es por la verticalidad. Los edificios, como veis, tienen una altura bastante más considerable que los edificios de la época románica. Los huesos son, los muros, perdón, son mucho más livianos, mucho más delgados que en el arte románico. Así que los edificios góticos, el interior de los edificios góticos, van a ser muy luminosos. Como veis, pues tienen numerosas aberturas, numerosas ventanas que permiten que se filtre la luz a través de estas ventanas y hacen que los edificios góticos sean los edificios de luz, al contrario de lo que eran los edificios románicos. Bueno, el arco que se utiliza es el arco jival, como veis aquí, o arco apuntado. Como ya os he dicho, es un arco con forma de punta de flecha, acabado en punta de flecha, y esto va a permitir elevar mucho más la altura del edificio. Fijaos porque es muy significativo, como veis en esta catedral, que es la de Reims, tiene las dos torres diferentes, y es que los edificios góticos, al contrario de que los románicos, tardaron muchísimos siglos en construirse. Desde que empezaba un proyecto hasta que se terminaba, podían pasar fácilmente dos, tres siglos. Eso hacía que, aunque se empezaba a construir con unos planos, a medida que va avanzando el tiempo, iban cambiando las modas, van cambiando los estilos, el edificio se va adaptando a esos nuevos estilos, a esas nuevas modas. Aquí en este caso, la primera torre que hicieron fue esta que tenemos aquí, y luego cambió el estilo, y cuando construyeron esta, la construyeron en un estilo completamente diferente. Aquí es donde está la clave del arte románico, y es que la bóveda de cañón es sustituida por la bóveda de crucería. Es una bóveda de crucería que lo que consiste es en llevar todo el peso, como veis, a estas líneas que tenemos aquí, que llamamos nervios. Así que el peso de la bóveda no recae sobre los muros. ¿Veis estas flechas? Estas flechas son el empuje, el peso de la bóveda. ¿Hacia dónde va? Pues como veis, el peso va hasta la parte del muro, hasta el inicio del muro, y desde ahí se desvía a unos arcos. Estos arcos son los arbotantes, y los arbotantes lo descargan en estos contrafuertes, que al contrario, que en el arte románico, como veis, no están pegados al muro, lo que hace que el muro pueda liberarse de esa función sustentante, que luego se rematan con unos pináculos para que parezca que todavía son mucho más altos. Así que veis, el peso se va descargando en forma de cascada. También van directamente a los pilares, y de los pilares descargan en otros pilares. Todos los pilares, como habéis visto en el dibujo anterior, están reforzados por los arbotantes, que son estos arcos que tenemos aquí. ¿Los veis? Y los contrafuertes, que son impresionantes. En este caso, es la catedral de Palma de Mallorca. Como veis, una catedral que a pesar de ser románica, no nos da esa sensación de verticalidad o de ligereza. Acabó bastante pesada, se les fue un poco a mano con esto de los arbotantes y los pináculos, y al final hizo que la catedral no pudiera lucir. Este uso de los arbotantes y de los contrafuertes lo que permite es liberar completamente al muro. Y se pueden construir catedrales o iglesias o capillas como esta, que es la Senchapel, sin que prácticamente exista muro. Veis que nada más que tenemos muro en la parte inferior y toda la parte superior son unas vidrieras de una calidad excepcional. Estamos hablando de la Senchapel, que es una capilla que construyó San Luis, el rey San Luis de Francia, y que la construyó para albergar algo muy valioso. En la cripta de aquí, del altar, lo que se encuentra es la reliquia que supuestamente era la corona de espinas de Jesús. Veis, aquí lo tenemos en el dibujo, otra vez, la bóveda de crucería. Esa bóveda de crucería lleva los empujes y el peso hasta los arbotantes, los contrafuertes, rematados con pináculos para que acentuara mucho más la verticalidad. Y luego, pues tenemos un triforio o una creestoria que, bueno, pues esto es en función también de los edificios. Hay edificios que no tienen triforio, si son muy altos y se le añade el triforio. Si no se queda nada más que la creestoria. Se sigue conservando la planta de cruz latina. Eso sí que prácticamente no cambia. Y lo que sí cambia son las cabeceras. Que las cabeceras se vuelven poligonales y la nave central es muchísimo más alta y más ancha que las laterales. Y eso lo vemos en las portadas. Donde el rosetón, como veis aquí, el rosetón es a vidriera en forma circular situado en la puerta principal o también en las naves con las que remata el crucero. Si conseguimos ir de excursión a Sigüenza porque si pasa todo esto pues lo veréis ahí mucho mejor. Veremos esos rosetones que si la iglesia es muy grande o muy importante la catedral pues puede contar hasta con tres rosetones. Uno en la fachada principal, la puerta principal y otro en ambos lados de la nave del crucero. Muy fácil distinguir un edificio románico de uno gótico principalmente por los arbotantes que lo que hacen son esos arcos que nos llevan el empuje de la bóveda hasta los contrafuertes que en el caso del gótico como veis están separados completamente del muro mientras que en el románico veis que están pegados. Vamos a ver la escultura gótica como veis la arquitectura hemos visto muy por encima. Las características principales pues como veis aquí en esta ilustración de la catedral de Reims pues también ha cambiado todo mucho y ahora tenemos unas figuras mucho más naturalistas fijaos en las proporciones en los ropajes en los gestos todo ya es mucho más proporcionado y todo mucho más natural. Así que hay algo que sí se mantiene y como veis esta escena podéis imaginar cuál es el demonio llevando a las almas condenadas que como veis algunos van como veis llorando con la cabeza agachada pidiendo clemencia y veis que lo que están haciendo es metiéndolos en esta olla enorme donde hay un fuego eterno es el fuego eterno en el que van a arder los pecadores. Así que se mantiene esa función didáctica tan importantísima para la iglesia lo único que bueno pues ahora cambia un poquito la imagen de Dios es necesario intentar que la gente tenga la idea de que el hombre ha sido creado por Dios y que si quiere salvarse y no acabar aquí en el fuego eterno debe imitar la vida de Cristo y de los santos y evidentemente decir y hacer lo que diga la iglesia pero ya no es un Dios tan terrible ni tan justiciero como el que habíamos visto en el románico sino que es un Dios mucho más paternal mucho más amable es lo que llamamos un Dios de amor se representan todo tipo de temas religiosos al igual que en el románico pero aquí empieza a tener un poquito más de importancia la Virgen María así que hablamos de temas marianos en este caso por ejemplo también en la fachada de la Catedral de Reims en Francia tenemos dos grupos escultóricos muy diferenciados y que podemos distinguir muy bien y que podemos también apreciar que cada uno de ellos está hecho por un escultor completamente diferente tenemos este primer grupo escultórico que tendríamos aquí al arcángel Gabriel con la Virgen en la escena que todos conocemos que es la Anunciación y luego tenemos el otro grupo escultórico pensamos que evidentemente tuvo que pasar un tiempo unas décadas entre un grupo escultórico y otro este todavía tiene rasgos del románico si os fijáis en las proporciones del ángel por ejemplo en el tamaño de la cabeza respecto al cuerpo o en lo que son los ropajes que como veis son mucho menos naturales por el contrario este grupo escultórico que representa a la Virgen María cuando va a visitar a su prima Isabel que las dos están embarazadas este ya sí que son elementos completamente góticos fijaos en el naturalismo a la hora de representar este tipo de paños que nos recuerdan ya los paños que utilizaban los griegos y los romanos en sus esculturas lo mismo que los gestos y los rostros de las dos mujeres aparte de los temas marianos relacionados con la Virgen María hay también vidas de santos y en algunos casos pues temas que no tienen nada que ver con la religión pero no es muy común las esculturas se independizan completamente del marco arquitectónico ya no están adaptadas al marco arquitectónico y adquieren muchísima importancia las esculturas de bulto redondo aquí tenemos por ejemplo a la Virgen Blanca de la Catedral de León y veis que está puesta en la portada esto es una copia realmente el original está en el interior y veis que cambia completamente respecto a las vírgenes que habíamos visto en el románico esculturas de bulto redondo son las que podemos dar la vuelta y verlas desde todos los puntos de vista están hechas y están esculpidas para poder moverlas si quisiéramos por ejemplo veis aquí en esta portada también de una catedral francesa como completamente se han independizado del marco aunque tenemos el lugar en este caso las jambas donde están situados y el parte luz esto no cambia respecto al románico pero veis que las esculturas ya no están adaptadas veis si fueran el románico pues estaban hasta aquí arriba adaptándose a este marco arquitectónico aquí ya no es así y veis también la actitud mucho más natural el estilo mucho más realista que es característico del gótico así que bueno la característica ya la he ido adelantando pues otra de las características importantes es que se representa todo de una manera mucho más realista mucho más cercana al naturalismo pero también un poco idealizado en este caso por ejemplo tenemos aquí a Jeremías en la portada de la catedral de Moisac en Francia también así que vemos un rostro ya completamente humanizado no tan grotesco como habíamos visto en el románico tiene sentimiento en este caso pues parece algo de melancolía y como veis incluso el gesto es muy natural con la cabeza ligeramente inclinada intentando representar esa profundidad volumen que va a ser lo que le dé este realismo y este naturalismo a las escenas esta es una una escultura pues bastante bastante famosa por lo que se le considera pues la melancolía que representa la edad media fijaos por ejemplo lo bien trabajado que está todo lo que son las barbas el pelo y el rostro sobre todo fijaos en ese rostro melancólico que es una de las señas de identidad de este nuevo estilo artístico las figuras al igual que en el románico están policromadas pero como podéis imaginar pues nos han quedado muy poquitas esta es de de la colegiata de Toro en Zamora esta es una que está también en la parte interior de la catedral de la colegiata de Toro perdón y como veis aquí de manera milagrosa se ha conservado la policromía y también es cierto que se ha hecho una labor de restauración pero normalmente pues al igual que pasó en el románico se perdió prácticamente toda la policromía en este caso como veis aparece la coronación de la virgen veis que cambia completamente los temas aquí tenemos a Dios coronando a la virgen como reina de los cielos con los ángeles custodiando y aquí abajo sería la representación de la muerte de la virgen la asunción de la virgen y en este caso tenemos la anunciación tenemos al arcángel Gabriel y a la virgen María fijaos en los ropajes en los gestos en los rostros en el movimiento todo nos indica ese naturalismo que es algo característico de este estilo artístico las vírgenes esta ya la conocemos y la conocimos muy bien porque encima os habéis examinado de ella la virgen María cambia radicalmente así que se la representa como una joven bella sonriente dulce amorosa que tiene en sus manos a su hijo y le mira con cariño con devoción y el niño también mira con cariño y devoción a su madre incluso como veis la caricia la barbilla veis que cambia radicalmente este niño del que habíamos dicho que no nos inspiraba ningún tipo de ternura a este niño que si nos inspira ya una ternura tenemos que que muestran sentimientos entre ellos ya no está rígida tiene una actitud muchísimo más natural fijaos en los ropajes en las proporciones coronada como la virgen del cielo veis que cambia radicalmente la representación de la virgen entre esta y esta otra figura pues hay dos tres siglos de diferencia y veis como cambia radicalmente la manera de representar a la virgen María el Cristo crucificado pues también cambia aquí ya le tenemos casi siempre con corona de espinas con una vestidura muchísimo más corta ya no lleva ese camisón que era característico del románico está clavado con tres clavos y aquí se ve muy bien uno, dos y tres tres y tres lo que implica que tenga que tener un pie encima del otro que las rodillas tengan que estar una al lado de la otra que tengan que estar flexionadas lo que intentan es transmitirnos sufrimiento casi siempre se la representa ya con los ojos cerrados como veis con la cabeza caída la representación de la anatomía es mucho más cercana a la realidad al naturalismo veis se la representa con todas las costillas y luego pues la sangre esto ya es algo que se ha añadido principalmente pues en épocas posteriores es cierto que en el gótico también se la representa con algo de sangre pero como veis esta representación tan exagerada de la sangre son ya de épocas posteriores así que cambia muchísimo respecto al cristo románico que estábamos acostumbrados también están policromados también suelen estar hechos en madera y algo también que suelen que suelen hacer en esta época es la técnica del estofado que como os dije consistía en que toda la madera o en este caso nada más que la parte de fal de gin lo que se hace era aplicar el pan de oro luego se pintaba de colores y luego se sacaba parte del dorado así que aquí también lo vemos bueno algo que nos llama muchísimo la atención son las gárgolas que conoceréis todos por la película de El Jorodá de Notre Dame las gárgolas realmente son esculturas de seres fantásticos que eran con las que se remataban los desagües de los tejados de los edificios la bóveda pesa muy poquito no podían correr el riesgo de que se acumulara agua porque el agua cuando se acumula en un edificio en una cubierta lo que va a hacer es ir filtrándose poco a poco y va a ir provocando problemas en el edificio si solo son humedades puede acabar con la pintura si va agoteando puede estropear las esculturas y si es mucho más grave y el agua se queda acumulada muchísimo tiempo puede provocar que la bóveda termine cayéndose así que se ponían los desagües y donde finalizaba el desagüe aparechaban para poner estos seres fantásticos grotescos siempre con la lengua con la boca abierta y con la lengua abierta que son las gárgolas las que habéis visto en Notre Dame pues siento deciros que esas no son de la Edad Media son del siglo XIX si vemos una gárgola que realmente es una escultura que está situada en el tejado de una iglesia pues podemos pensar que son de época mucho más posterior en la Edad Media tenía una función muy definida y es que eran desagües los sepulcros tuvieron muchísima importancia se les representan se decoraban con todo tipo de temas religiosos el retrato del difunto de la manera más natural posible pero se les representaba como si no estuvieran muertos como si realmente se hubieran quedado dormidos y estuvieran esperando a que llegaran esos ángeles cuando bajaran los cuando tocaran las trompetas para el juicio final para el apocalipsis así que simplemente están reposando durmiendo esperando a que a que les a que les despierten este es un sepulcro la abadesa de la abadía de Nájera en la Rioja en Navarra perdón la tenemos aquí era una mujer muy poderosa y bueno pues cuando murió evidentemente pues él la hizo un sepulcro este sepulcro es muy curioso está en la parte de arriba del sepulcro y sobre todo lo que llama la atención es por toda la decoración escultórica que está en la base inferior así que tenemos aquí el sepulcro de la abadesa perdón y tenemos como una procesión tanto de monjas como de monjes que van pasando o alto dinastario de la iglesia que van pasando por este sepulcro y muchos de ellos como veis estas planilleras que era gente que durante los 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 entierros mostraban su dolor de una manera muy exagerada los tenemos aquí representados tirándose de los pelos y es muy curioso el sepulcro pues por esta escena de aquí en el cual vemos este monje que está pisando sin querer a esta monja y la monja como veis con una sonrisa le mira y una sonrisa y una mirada de complicidad entre el monje y la monja algo impensable evidentemente en el en el románico curioso en ese mismo sepulcro lo que tenemos es la representación de los ángeles y cuando veamos como un angelito pequeñito con los brazos perdón con las manos juntas en actitud de orar pues normalmente suele representar el alma así que son los ángeles que han bajado a recoger el alma de la maresa y el sepulcro que este espero que lo podamos ver en vivo y en directo es el sepulcro del doncel de Següenza esta ciudad situada muy cerquita de Madrid en la provincia de Guadalajara y que cuenta con un patrimonio artístico medieval pues de primer orden que espero que podamos que podamos ir a ver este está considerado pues el final ya de este gótico anticipando ya ese renacimiento tenemos a un caballero pero como veis caballero de la orden de Santiago que luchó contra los musulmanes y murió de hecho en los musulmanes que no quiso dedicarse a la vida contemplativa pero que en su sepulcro su familia le encargó que le representaran leyendo despreocupado esa despreocupación con ese naturalismo esto no es normal en un sepulcro no es un sepulcro que hemos dicho que se les representaba como dormidos este ya es nos anticipa ya lo que va a ser el renacimiento está encima realizado en alabastro material muy caro y muy difícil de trabajar porque es muy duro y bueno pues espero no os quiero contar más simplemente lo veis lo disfrutáis porque espero que lo podamos ver en vivo y en directo en la catedral de Sigüenza los retablos pues aparecen en esta época son estructuras de madera todo esto aunque parezca así dorado y parezca que pueda ser de metal realmente es de madera están realizados en madera policromada utilizando este pan de oro que hemos hablado y lo que hay son una gran cantidad de relieves y figuras y se ponían siempre en el altar así que todo el mundo cuando entraba y evidentemente veía esta estructura gigantesca al final de la iglesia todo el mundo podía intuir y en ningún momento se le escapaba que ese era el lugar más sagrado de toda la iglesia es cierto que así visto nos cuesta muchísimo apreciar algún detalle porque con tantísimos dorados tantísimas figuras cuesta un poquito verlo esto hizo también que se taparan ¿os acordáis como eran los altares en la época románica completamente pintados? pues cuando llegó el gótico decidieron que todas esas pinturas en las iglesias en las que todavía seguían presentes pues eran tapadas se ponía el retablo y no se tenía en cuenta lo que había detrás en los últimos años con las restauraciones que se han hecho en algunas ocasiones de estos retablos pues se ha descubierto esas pinturas románicas que se han conservado de manera milagrosa detrás de estos retablos en los retablos siempre son figuras religiosas pero claro tienen que adaptarse a ese nuevo espacio que se ha creado en este caso es muy facilito de identificar tenemos la última cena con los apóstoles aquí tenemos a Santiago le veis aquí y el que siempre aparece al lado de Jesús mucho más joven dijimos en barba era San Juan como veis una representación bastante tosca tened en cuenta que esto está en un retablo y hay que adaptar un poco la figura al espacio en el que se encuentra así que fijaos la mesa está inclinada hacia abajo aquí con un cochinillo como veis fijaos cuando habíamos visto cuando os hablaba del sufrimiento que intentan representar los cristos románicos en los cristos góticos perdón veis este y la verdad que da bastante miedo da bastante miedo la cara completamente de sufrimiento de agonía con el que se le representa a Jesús o la cara de sadismo aquí es la escena en la que está le están flagelando antes de crucificarle y fijaos la cara de sadico de la persona que le está flagelando así que el dolor el sufrimiento de Cristo es algo que se representa de una manera mucho más realista en el gótico comparado con lo que pasó en el románico las portadas las portadas cambian también radicalmente tenemos otra vez las jambas parte luz y arquivoltas que sólo habéis visto y lo sabéis ya del románico y se siguen normalmente representando el juicio final y el pantócrator pero como veis aquí pues igual que nos hacía el Cristo del pórtico de la gloria de la catedral de Santiago nos está enseñando los signos de la pasión las llagas las heridas los estigmas que le han dejado la crucifixión como veis es muy diferente este es el de la portada de la catedral de Burgos esta es otra de las portadas de la catedral de Burgos la catedral de Burgos tiene numerosas portadas y como veis es mucho más humano mucho más realista aparece también rodeado de apóstoles de ángeles aquí normalmente los ancianos del apocalipsis ya no aparecen así que aparece todo a la corte celestial como veis pueden aparecer los ancianos del apocalipsis pero ya no es tan tan común como ocurría en el románico tenemos aquí la representación del tetramorfos pero de una manera bastante diferente este si os acordáis con forma humana era San Mateo tenemos a San Juan con forma de águila San Lucas con forma de león y San Marcos con forma de toro perdón y San Marcos con forma de león y como veis los tenemos aquí a los evangelizas también representados con forma humana escribiendo el evangelio otra vez aquí con las sagradas escrituras pero como veis es mucho más realista no tiene nada que ver con el del románico también hay muchísimas portadas como esta de Notre Dame que lo que representan es a la Virgen en este caso la asunción de la Virgen ¿qué es la asunción? la muerte de la Virgen así que en la parte superior normalmente lo que se representa es a la Virgen siendo coronada en este caso por un ángel como reina del cielo en la parte inferior en la parte medio perdón lo que se representa es la muerte de la Virgen y aquí son los reyes de Judea los reyes de Judea y esto de aquí en medio es la santa lo diré el arca de la alianza perdón donde se guardaban las tablas de la ley veis que cambia radicalmente la manera de organizar las esculturas de las portadas y como cambia también radicalmente la manera de representarlo de una manera mucho más realista sin adaptación al marco arquitectónico y de una manera completamente diferenciada más portadas pues como veis que estas cambian radicalmente la catedral de León no de Notre Dame perdón esta también es de la catedral de Notre Dame aquí tenemos otra vez al Cristo mostrándonos los estigmas los ángeles que portan los elementos de la pasión en este caso la cruz la lanza y tenemos a la Virgen María y a San Juan y luego tenemos lo mismo que teníamos en el resto de las portadas románicas pero interpretado de una manera completamente diferente vemos aquí como se están levantando de las tumbas veis que es de una manera mucho más natural no tiene nada que ver con el románico y aquí el pesado de las almas San Miguel pesando las almas y el diablo haciendo de las suyas como ya lo habíamos visto fijaros que aquí se distingue mucho mejor todo no está tan apelotonado y veis que las figuras están hechas de una manera mucho más realista y mucho más natural esta por ejemplo que es la adornición la asunción de la Virgen también pues es impresionante como está hecho fijaos por ejemplo aquí la Virgen se le puede intuir el brazo que está por debajo del ropaje que tiene y como todas las figuras que rodean a la Virgen con esos rostros de sufrimiento de pena de dolor y sobre todo María Magdalena que como veis está aquí mirando con esto con este gesto de dolor de desconsuelo al ver que la Virgen fijaos con los el gesto que tiene con las manos cogidas impresionante siempre la figurita siempre pequeñito que aparece es el alma así que este sería el alma de la Virgen que sube al cielo esta es la catedral de Colonia para que podamos identificar mucho mejor las portadas tanto románicas como góticas solo nos tenemos que fijar en una cosa en las arquivueltas las arquivueltas son los arcos concéntricos que habían alrededor del timpano en el caso de las portadas románicas veis que las figuras son perpendiculares veis que están como puestas así hacia arriba mientras que las portadas góticas son paralelas al timpano veis que muy sencillito aquí están como hacia arriba y aquí están como tumbadas así que una manera de identificar el arte románico si no conseguimos sacarlo por lo que está representado en el timpano en las jambas se suelen colocar estatuas de dioses de santos perdón de profetas apóstoles y con bastante naturalismo aquí tenemos a los profetas por ejemplo y aquí tenemos a las vírgenes necias esta es la catedral de Estrasburgo en Francia seducidas por un hombre que es un pecador que está aquí con la manzana y ellas han dejado todas las sagradas escrituras las han guardado y como veis sucumben a los encantos de este hombre que lo que las hace es llevarlas al pecado fijaos en el rostro sobre todo de esta es bastante bastante llamativo las representaciones que ya hemos visto antes tanto de la enunciación como de la visitación en este caso por separado aunque están juntas para que veáis la diferencia con simplemente unas décadas de diferencia en las arquivueltas los ángeles los santos y en algunas ocasiones como ya os he dicho los ancianos del apocalipsis las arquivueltas que tenemos aquí que vemos que todas las figuras están colocadas de manera paralela y luego en el parte luz debajo del tímpano casi siempre por no decir siempre se sitúa la Virgen María con el niño como veis aquí en este caso en la catedral de Burgos también o en algunas ocasiones algún santo pero casi siempre la Virgen María bueno con esto terminaríamos con la escultura románica me quedaría nada más que la pintura que os lo dejo para el siguiente vídeo más abajo de la entrada vais a tener las actividades que tenéis que realizar bueno todo esto lo copiáis en el cuaderno a continuación de lo que vimos del arte románico ¿de acuerdo? venga hasta luego o no todo esto todo esto todo esto